A Damián González, Damián González va ante Alan Acevedo, uno de los duelos de la primera parte que ganó Mayorme del lateral, ahora busca sobre el sector izquierdo Jonathan Rodríguez, el número 6 la baja y no puede ante Jonathan Urreta Vizcaya, pone el balón largo para Salomón Rodríguez de arriba le queda el balón ahora a Maxi Amondarain, otra vez gana más acá Lucas Morales, le queda el pelo Ortiz el pelo Ortiz abre a la derecha para Julián Perujo, Julián Perujo avanza ante la marca de Franco Pérez mete más a la derecha para Maxi Calzada, lo mete para Maxi Silbera al borde del área la ponen encortada, le queda el rebote dentro de la esta número 6 para definir el brazo ¡Gol! Rodríguez, ¡Gol! Jonathan Rodríguez, encortada Maxi Silbera metió el pase frenó, controló, aguantó la marca de Alan Acevedo y la puso contra el palo derecho de Nicolás Rossi pasa a ganar Cerrito en el arranque, Cerrito 1, Rentista 0 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas y por el contrario de lo uno que puede pensarlo Maxi Silbera generó, después del pase de Calzada Calzada lo encontró en la medialuna, al capitán, al goleador que asistió a alguien que lo tiene muy merecido y terminó anotando el gol que le marca como el por ahora parcial 1-0 para Cerrito, insisto Maxi Silbera hizo lo que generalmente podría... y otra vez la pelota parada que puede ser clave otra vez la pelota parada que puede determinar o no una emoción en el partido mismo sector prácticamente pero del otro lado y para Rentistas obviamente sería por el otro sector porque fue el sector derecho en este caso para un tiro libre que puede generar la igualdad porque no para el lucho Tiro libre entonces, están parados Viudés y Salomón Rodríguez pone a uno debajo, acostado Yoratan Rodríguez por debajo, Salomón Rodríguez al arco golazo ¡Gol! ¡Del nueve! ¡Gol! Salomón Rodríguez la puso en el ángulo por encima de la barrera el remate de zurdo del goleador del número nueve de Rentistas empata el bicho colorado en su casa casi a los 30 minutos Rentistas 1 Cerrito 1 final emocionante el que se viene en el clásico del Cerrito de la victoria Golazo de autojuntas sabemos de juntas zurdazo categórico zurdazo imposible para Heraldi ya había tenido una Salomón Rodríguez en la primera parte y también había intentado esta vez nadie le sacó la intención nadie le sacó lo que él quería hacer nadie le dijo no tirame el centro rebenque y imposible una falta bien sancionada por Gustavo Tejera de zurda muy cerca del ángulo superior izquierdo que defiende Heraldi imposible para el 29 lo empata Rentistas faltan 15 y el partido ahora sí se pone divino Seguinos en las redes arroba fútbol club UI hashtag fútbol club por 1330 AM avanzaba Tabaré ante la marca de Maxi Amondaray en el balón ahora resta para Acosta Acosta que está teniendo una segunda vida en el partido porque no había cometido la impresión Sáquelo Sáquelo para protegerlo es el momento que tiene para poder sacarlo para que no pase nada le queda rebote le queda ahora a Ignacio Avilés en la mitad de la cancha va para Flavio Escarone Flavio Escarone se frena levanta la cabeza el número 17 de Cerrito sale ante la marca Lucas Morales clara infracción de Lucas Morales en la mitad de la cancha ante Fabio Escarone y todo se protesta Ignacio Avilés hace rápido el juego la pone para Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez abre más a la izquierda para Cristian Cruz el 31 pone el centro para Federico Rodríguez controla dentro del área se mete el 9 está gol gol Federico golazo golazo de Federico Rodríguez de borde de Cristian Cruz por izquierda incisivo el 31 la puso al medio y ante la marca de Facundo Parada controló y giró para su izquierda Facundo Rodríguez puso el remate encima y pasa a ganarse Rito gana el Auri Verde faltando menos de 10 para el final gana 2 a 1 como visitante golazo de autojuntas sabemos de juntas y cuando se le había prendido la amarilla a Cerrito cuando pasaba dificultades el conjunto a Uri Verde Cruz el ingresado asistió finalmente se terminó metiendo por el sector izquierdo y allí apareció Federico Rodríguez un hombre un hombre de dilatada trayectoria el número 9 que sacó un remate cruzado imposible para Nicolás Rossi insisto cuando estamos llegando prácticamente 84 cuando Cerrito entraba en dificultades porque Rentista si iba iba intentando pasar a ganar y dar vuelta el trámite del partido apareció Cruz por la izquierda se metió allí y se desenganchó de la marca de Sosa Federico Rodríguez que con una media vuelta también se escapó de parada sacó el remate de Zurda pasa a ganar Cerrito cuando faltan poco más de 6 y la adición aquí en el complejo Rentistas 2 a 1 seguinos en las redes arroba futbol club uy hashtag futbol club por 1330 AM este es el tiempo y score